La Segunda Guerra Mundial ¡Voy! 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 ¿Con qué autoridad nos llaman terroristas a nosotros los mapuches? Si son ellos los del gobierno, los que mandan a los carabineros a nuestras comunidades con armamento de guerra y de una u otra forma nos reprimen, nos humillan y nos militarizan. ¿Por qué no puede quedar impune? Tanto abuso de poder, discriminación, racismo, clasismo. ¿Por qué no puede quedar impune? Tanto abuso de poder, discriminación, racismo, clasismo. Por eso hoy Rañilemo dice, 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 dice.